¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en Jota que hace live Mucha gente quería que hiciera este vídeo porque me han dicho que opinara del trofeo que le ha dado a Cristiano Ronaldo como mejor jugador en esa celebración que se hace en Dubai un evento que se llama Global Soccer Awards donde desde el 2010 Cristiano Ronaldo ha ganado este trofeo contando con el actual 6 veces Messi 1, entre otros Falcao y compañía Os quiero responder porque mucha gente me ha dicho ¿Por qué ha ganado? ¿Y por qué crees que ha ganado el portugués este trofeo? Yo he investigado y os voy a responder simplemente con responderos ¿Quién organiza ese evento? Ese evento lo organiza Jorge Méndez representante de Cristiano Ronaldo Lo organiza él, ya sabéis que las declaraciones de Jorge Méndez después de este último balón de oro, de que no se merecía Messi que esto ha sido justo, que hay una pelea una pelea, ¿no? Una injusticia con Cristiano Ronaldo que desde que se fue del Real Madrid pues no creen que lo gane, etc. Como que evidentemente Cristiano Ronaldo tendría que haber ganado también este balón de oro al igual que también el año pasado que lo ganó el Buka Modric Bueno No ha ganado la Champions tampoco ha quedado Pichichi de su liga ni asistente ni prácticamente ha hecho nada Ha ganado la Nachos League una competición nacional que carece de prestigio, en mi opinión y ha ganado la Liga la Serie A donde la Juventus siempre la gana con o sin Cristiano Lo que sí lo que sí es verdad es que ya luego en un medio bastante prestigioso como es Sky Sports la verdad, ¿eh? que es el líder, ¿no? la marca dominante de bueno de televisión por su ficción en el Reino Unido e Irlanda ¿vale? Entonces un medio como estos pues ha hecho un ranking de los 20 deportistas de los mejores 20 deportistas de la década y cuidado porque hay sorpresas, ¿eh? bueno, sorpresas habrá gente que le sorprenda evidentemente, ¿no? y cuidado os lo voy a nombrar uno a uno empezaremos por abajo en el puesto número 20 Rory McRoy golfista en el 19 Allison Félix atleta en el 18 Virat Kohli jugador de cricket en el 17 Ronda Rousey luchador de UFC en el puesto número 16 Marta futbolista en el 15 está Mitchell Van Gerwen jugador de Dardos en el 14 Chris From ciclista en el 13 Richie McCau jugador de rugby en el 12 está Cathy Taylor boxeadora en el 11 está Michael Phelps nadador en el 10 Simon Biles gimnasta no lo conozco la verdad en el puesto número 9 LeBron James jugador de baloncesto en el octavo está Tom Brady jugador de fútbol americano en el puesto número 7 está Usain Bolt atleta en el sexto Novak Djokovic en el rango de tenista en el quinto está Floyd Mayweather boxeador en el cuarto está Lionel Messi como futbolista Cristiano Ronaldo en el puesto número 3 como futbolista por delante de Messi mejor deportista de la década en el 2 Lewis Hamilton piloto de Fórmula 1 y en el puesto número 1 como deportista Serena Williams tenista es una opinión de Sky Sports me gustaría preguntaros a vosotros ahora ¿estáis de acuerdo con este ranking? ¿qué cosas cambiaríais? ¿qué orden cambiaríais? dejádmelo escrito en la caja de los comentarios yo he dado mi opinión ya la verdad un sinsentido porque creo que tendrían que haber incluso otros deportistas también aquí dentro que no están también pues bueno no sé así como el jugador de la última década pues también es que esto es mucha división de opinión ya os digo mucha división de opiniones pero quiero saber la vuestra la vuestra en caja en los comentarios y sobre ese trofeo que le ha dado a Cristiano Ronaldo por ser el mejor jugador ya me pongo evidencias cuando es un evento que organiza Jorge Méndez no hay más que decir si se hubiese dado en otro año pues podríamos todavía debatir un poco más pero que se lo dé en este último año a Cristiano Ronaldo ya sabemos los números y los registros pues en fin lo que he dicho hablamos y solo en fin señores dejad en los comentarios qué opináis al respecto si os ha gustado el vídeo un buen like suscribiros al canal para no perderos ningún solo vídeo más y nos vemos en el siguiente vídeo chao